Es cierto que las chicas fueron a cenar, por las tres se dijeron grandes cosas en la cara y creo que el vínculo de ellas es genuino, es decir, ellas no sospechan de la... de la... de una de las otras. Si le ponen foco a Coti, mirá. ¡Ah, de vuelta! Me encanta, me encanta. No, pero por qué hacen eso. Una pose. Aprovecho. Gracias. Ya estoy comiendo con un nudo en la garganta en cualquier momento. Comemos y después salamos para que no se te dé la pestaña por el piso. Al final nada más. No, Julieta. Por nosotras. No, no, no. No puedo, no puedo. No puedo. Maxi que se mudó. Se mudó, Rami. ¿Se mudó? Se mudó con las remeras, todo. La cara que puso cuando gritaron los helicones. Para mí es solo... ¿Pero por qué le gritaron al helicone traidor y falso? Mirá, Rami. Para mí, él la cubre, sabe que no le votó a él y la cubre y es su cómplice y por eso también es un traidor. Son como muchas cosas que pasaron que como que dejarlas pasar o hacer ojos ciegos es como que nos vean las caras de boludo. Jamás dudé de ustedes y cuando alguna se vaya no va a ser porque no fue leal, porque fue traidora o porque fue una falsa. Y eso me deja tranquila saberlo. Más allá porque estamos súper sensibles, es disfrutar esta cena de las tres juntas porque no creo que lo volvamos a hacer adentro de la casa de las tres juntas. Es la última de verdad. Yo sentía que si íbamos a placa de Romilla con el Cone, era como un mínimo de esperanza, ¿entendés? Una ilusión. Ahora es como que no hay esperanzas, o sea, no hay una chanza de esperanza. La peor placa del Cone. Con ustedes dos, o sea, es la peor placa para mí, les juro, chicas. Para nosotras, para las tres. Bueno, eso sí, es un juego cruel. Es un juego cruel. Está bien que lloremos, pero disfrutemos estos últimos días porque esto no lo vamos a vivir más. ¿Y saben qué es lo positivo de esto? Que nos conocimos y que esto no termine, chicas. Que afuera vamos a disfrutar todo, todo. No será así porque esto que sentimos es real, es algo genuino. Ustedes dos para mí también fueron mirando ustedes dentro de la casa y que no hubiera sido igual para mí. Por más que salga y vea que Romina o Pulita se sentaron ahí y me hicieron 800 montañas. No, ni nada va a pasar. Ya lo sé, pero a lo que digo es que yo no me voy a enojar con ustedes porque entiendo que es un feo. Yo sí me voy a ver, yo sí. Yo sí, yo también me voy a enojar también. Yo sí, ¿sabes por qué? Si Coti nos hizo la espontánea, Dani, lo juro. Dani, ¿sabes por qué? Mira, a mí me preguntaron gran hermano. ¿Qué me darías? Me dijo que si me traicionaba. Por ustedes sí, chicas, porque en un momento... Yo también. Nosotras nos agarramos y nos dijimos, vamos a acompañarnos, vamos. Para eso no nos decíamos nada y listo, y jugábamos libremente. Si Coti hizo lo que hizo, ya no va a ser lo mismo. Y espero que la gente la juzgue igual que se ponga en nuestro lugar y la juzgue como se merece porque... Porque todas vinimos a jugar acá, pero ninguna nos vinimos a c*** a ninguno. Y bueno, ahora está todo en sus manos. Me veo psicopestania si no me reconozco, yo soy psicopestania. Es mucha, ¿eh? Es mucho, Dani. Es mucha. Me gusta así. Así me gusta. Sí, a mí también, Dani, ¿posta? No, no te miro y digo... ¿Qué tienes en los ojos? No, no la veo. Tienes como tres capas, cinco capas. Hola, ¿cómo te llamas, Dani? Tenía un plumero, así, así. Después me dijiste. Te juro que yo no sabía que existía esto así. Tenía más músculos del párpado que las piernas. Ay, no, qué lindo que se ve. No quiero. No, no, mira. Con esta foto nos despedimos. Ya la repetiremos. Chao, gracias. Chao.